El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de diciembre, compartiremos la apasionante historia de San Nicolás, protector y defensor de los pueblos. Este santo fue tan popular en la antigüedad que se le ha consagrado en el mundo más de 2.000 templos. Fue invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios, y cuando la situación económica se ponía difícil, la gente conseguía por su intercesión favores admirables. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños. Prácticamente con esta fecha se empezaban las festividades de diciembre, como en alemán se llama San Nicolaus. Lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan anciano vestido de rojo, con una barba blanca que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los más pequeños. También es conocido como Papá Noel. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y algunos otros santos. Su biografía la escribió San Metodio, arzobispo de Constantinopla, y de ella sacamos los siguientes datos curiosos. Nació en Licia, Turquía, de padres muy ricos. Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a sus padres, sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Tenía un tío que era obispo y éste lo encargó como sacerdote. Al morir sus padres, atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de monje a un monasterio. Después quiso visitar Tierra Santa, donde vivió y murió Jesús. Y al volver de allá, llegó a la ciudad de Mira, en Turquía, donde los obispos y sacerdotes estaban en el templo discutiendo a quién deberían elegir como nuevo obispo de la ciudad, porque el anterior se había muerto. Al fin dijeron, elegiremos al próximo sacerdote que entre al templo. Y en ese momento, sin saber esto, entró Nicolás, y por aclamación de todos, fue elegido obispo. Por eso se le llama San Nicolás de Mira. La especialidad de este santo fueron los milagros tan numerosos que logró conseguir de Dios. Lo pintaban con niños, porque los antiguos contaban que un criminal hirió a cuchillo a varios niñitos. Y el santo, al rezar por ellos, obtuvo la curación instantánea. También pintan junto a él a unas señoritas, porque en su ciudad había un anciano muy pobre con tres hijas. No lograba que se casaran, por ser extremadamente pobres. Entonces el santo, por tres días seguidos, cada noche le echó por la ventana una bolsa de monedas de oro. Y el anciano logró cazar a sus hijas muy bien. Estando unos marineros en medio de una terrible tempestad en alta mar, empezaron a decir, Oh Dios, por las oraciones de este obispo Nicolás, sálvanos. Y en ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás, el cual bendijo al mar, se calmó y enseguida desapareció. Otro día iban a condenar injustamente a tres amigos suyos, que estaban muy lejos. Ellos rezaron pidiendo a Dios que por intercesión de Nicolás los protegiera. Y esa noche en sueños el santo se apareció al juez y le dijo que no podía condenar a estos hombres. Apareció la herejía de Arrio, que decía que Jesucristo no es Dios. San Nicolás se opuso con toda su sabiduría y con gran ascendiente no permitió que los arrianos entraran a la ciudad de Mira. ¿Por qué se le llama San Nicolás de Bari? En oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde estuvo como obispo. Pero en occidente se le llama Nicolás de Bari, porque cuando los maometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari en Italia. En esa ciudad se obtuvieron tan admirables milagros al rezarle a este santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. En Roma ya en el año 550 le habían construido un templo en su honor. San Nicolás bendito, ruégale a Dios que nos libre de todo peligro, del alma y del cuerpo. San Nicolás de Bari